Hola, muy buenas Alejandro, gracias de nuevo por la oportunidad que nos están dando para hablar sobre el Sahara Occidental. El Gergarat se encuentra en el sur del Sahara Occidental, está liberada por el ejército saharaui en su guerra con Mauritania y es el punto que conecta el Sahara Occidental con Mauritania. Y obviamente siendo liberada, Marruecos la ha usado como un punto de salida de todas sus mercancías, todas sus plagas hacia el resto de los países de África, también mandando a sus tropas y ejército ahí, algo que no es permitido, que si es una zona liberada, también protegida, digamos y vigilada por la ONU, algo que la ONU no va a evitar que el ejército esté ahí, que no va a evitar que Marruecos la utiliza como él quiere, como siempre, la minorce no está haciendo su trabajo, entonces los saharauis han decidido salir ellos, pacíficamente, protestando para que las tropas del ejército marroquí salgan de ahí, para que todo tipo de transferencia o salida de mercancías o plagas o como se llaman, no se haga en esta zona. Los civiles han salido pacíficamente. Entonces, esta situación ha causado una tensión. Los marroquíes han mandado más ejército a través de camuflar el ejército a civiles para atacar los saharauis, para cualquier agresión ahí se considera como un conflicto entre unos ciudadanos, entre dos civiles, si no es así, no se encuentra ningún civil ahí en esta zona de parte de Marruecos, lo que se encuentra ahí son tropas, es ejército marroquí. Entonces, es lo único que creían los saharauis, que salgan las tropas de ahí, que para los marroquíes utilizando este punto como un punto de salida de esas mercancías, y que paran de utilizarlo como si fuera un territorio de Marruecos, algo que están haciendo con el resto de los territorios ocupados saharauis, más el muro, obviamente. Y esta situación causó como una tensión. Y Marruecos empezó a mandar más ejército, haciendo unos movimientos raros. Entonces, la delegación saharaui dijo, y ha denunciado también que cualquier agresión, cualquier ataque hacia los civiles saharauis, se considerará una agresión algo que tendrán que responder con firmenza, responder con defensa, y por lo tanto poner un fin al acuerdo de acto al fuego, que se firmó en 1991 entre el Polisario y Marruecos. Entonces, obviamente no queremos guerra, no la hemos querido hace más de 40 años, pero más agresión ya no se puede permitir, más violencia ya no se puede permitir, más refugio, más años de sufrimiento ya no se puede permitir, más silencio ya no se puede permitir, ya no se puede permitir nada, ya no estamos dispuestos a callar más, y esperando que la ONU haga su trabajo, porque no está haciendo su trabajo. Minoso no está haciendo su trabajo. Y han salido videos demostrando realmente que Minoso lo que está haciendo es colaborando con Marruecos. Entonces, salimos pacíficamente, los saharauis han salido pacíficamente para evitar la ocupación de esta zona, porque ya están ocupando un territorio muy grande del Sahara Occidental, practicando violencia y atacar a la gente, los ciudadanos que están viviendo en las zonas ocupadas, dejándolos vivir con miedo, de incomodidad, no están tranquilos, muchas cosas más, como la explotación de los recursos naturales, muchas cosas. Entonces, ya no es permitido. La situación en Gergara se está poniendo muy tensa, muy sensible, puede causar muchas cosas, algo que no queremos, pero también no queremos que Marruecos pasa sus límites, ya ha pasado sus límites, pero ya no es permitido. Nos toca defender, nos toca ponernos firmes y no evitar más agresión. Entonces, eso es lo que he estado, como estoy haciendo algo breve, porque la situación es mucho más grande de lo que estoy contando, pero lo más importante que sí, que están saliendo pacíficamente, protestando, pero como he dicho, cualquier agresión o cualquier movimiento hacia los civiles, se ha causado la guerra de nuevo. Quiero hacer un llamamiento a todos mis compañeros a través de la LIS, que sigan apoyándonos, como están haciendo, y muchísimas gracias de verdad por todos los videos que nos están mandando, apoyándonos por todas partes del mundo a través de la LIS, la Liga Internacional Socialista. Estamos muy agradecidos, nos sentimos muy fuertes por el apoyo que nos están mandando, y nada más necesitamos más que nos apoyen a través de las redes sociales, todas las páginas, Twitter, que mandan videos hablando de esta situación para que el mundo no se confunda otra vez. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo de verdad. Muchas gracias, Chaya. Desde ya cuentan con el apoyo solidario de la Liga Internacional Socialista. A todos aquellos que quieran hacer efectiva la solidaridad, pueden seguir la campaña desde las páginas y redes de la Liga Internacional Socialista. Liga Internacional Socialista.